Y que viva el amor como Romeo y Julieta Era una noche tibia de verano Pepe la reja subí al balcón Y muy bajito pronuncié su nombre Al despertarse ella se sorprendió Y escapamos los dos en secreto Bajo una luna que complice fue Y nuestros cuerpos se fundieron juntos Desde esa noche hasta el amanecer Y desde entonces la vivo buscando Por eso es que canto todo mi querer No dejes que el amor se acabe No dejes que el amor se vaya No dejes que el amor se acabe No dejes que el amor se vaya Como Romeo y Julieta Yo vivo este sueño con toda pasión Como Romeo y Julieta Vivamos la historia de este gran amor Y que viva el amor Y que viva los viejos de la chiqueta Ahí te va cariño Era una noche tibia de verano Pepe la reja subí al balcón Y muy bajito pronuncié su nombre Al despertarse ella se sorprendió Y escapamos los dos en secreto Bajo una luna que complice fue Y nuestros cuerpos se fundieron juntos Desde esa noche hasta el amanecer Y desde entonces la vivo buscando Por eso es que canto todo mi querer No dejes que el amor se acabe No dejes que el amor se vaya No dejes que el amor se acabe No dejes que el amor se vaya Como Romeo y Julieta Vivamos la historia de este gran amor Como Romeo y Julieta Yo vivo este sueño con toda pasión No dejes que el amor se acabe No dejes que el amor se vaya No dejes que el amor se acabe No dejes que el amor se vaya Como Romeo y Julieta Yo vivo este sueño con toda pasión Como Romeo y Julieta Vivamos la historia de este gran amor Y lleva el amor En busca de Julieta Ahí va Y que viva el amor Y que viva la chiqueta